El faro de la línea internacional entre México y Estados Unidos en playas de Tijuana se convirtió en escenario de la octava edición del festival del clamato y el ceviche. Baja California es pionera en la creación de bebidas y recetas culinarias de prestigio internacional y Tijuana se encuentra posicionada en los primeros lugares de mayor consumo de la bebida conocida como clamato, clamato de la casa, mineral, maicerón, almejón, calamardo, camaronazo y clamato loco estuvieron incluidos en el octavo festival del clamato y el ceviche en el foro y división de la línea internacional de playas de Tijuana. Ceviche de camarón, sushi y pescado acompañados de tostadas y el refrescante clamato a un costado de la playa en un día caluroso fueron la mezcla perfecta para un día familiar, lleno de comida, música y diversión. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.